Estefanía Aguilar, que es profesora de la UOC en esta materia, además pues bueno, deciros que Estefanía está en estos momentos en Italia, por lo que es la primera ponente que tenemos que está en el extranjero, ¿no? Y aunque próximamente vamos a tener otras personas, la semana que viene, por ejemplo, hay una persona que nos hablará de Sudamérica, pues ella es la primera que nos habla desde fuera de España. Y bueno, yo creo que esto es bonito porque en este sistema pues tenemos la oportunidad de escuchar a gente de distintos lugares y es muy interesante. Pues bueno, os dejo con Estefanía. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación, Paula. Esperemos que todo funcione bien desde aquí. Os quería agradecer el cambio un poco de hora de las nueve y media, pero por los motivos de la conexión pues era mejor que empezáramos un poquito antes. Bueno, pues la presentación que os voy a hacer hoy se llama Inteligencia Competitiva de Bolsillos, el nombre que le hemos puesto. Y el propósito de la sesión lo que pretendo es abriros una puerta hacia lo que es la vigilancia y la inteligencia competitiva dando unas ideas generales, unas pinceladas que os puedan hacer encender una luz para profundizar en aquellas cosas que quizá no conocíais un poquito o no conocíais y que las podéis utilizar para vuestro caso en concreto. Entonces, por eso he pensado primero daros unas nociones generales que podéis encontrar en otros sitios, en libros, en otras presentaciones, en cursos, pero que no podemos pasar por alto para aquellos que os acercáis por primera vez. Y luego seguiremos con una serie de ejemplos inventados. Lo que os quiero hacer son sugerencias, reflexiones, facilitaros direcciones sutiles de internet, básicamente sobre herramientas, pero esto no va a ser un elenco de herramientas una tras otra, sino que más bien he seleccionado algunas que yo suelo utilizar en la práctica diaria y que me parecen interesantes. Viendo otras sesiones de Socialbiblio me doy cuenta de que muchos de vosotros ya estáis utilizando algunas de estas herramientas, quizá con otras aplicaciones, de forma diferente, pero seguro que aquí encontramos a personas que estéis hoy atendiendo a la clase que conocéis estas herramientas incluso con más profundidad que yo. Entonces, si avanzamos, aquí tenemos el índice. El propósito es lo que os acabo de comentar. En los conceptos generales lo que vamos a ver es que es la vigilancia, tipos de vigilancia, el ciclo de la inteligencia competitiva y luego en los ejemplos he preparado varios casos. Uno que sería lo que he llamado vigilancia personal, que sería algo de estar por casa, en general con herramientas gratuitas o de bajo coste, sería la vigilancia que todos podemos llevar a cabo. Después entraremos en el caso de una pequeña y mediana empresa y luego en el caso de una multinacional que puede tener unas necesidades diferentes. Teniendo en cuenta cada uno de estos casos y el contexto en que encuadre cada caso determinará hasta dónde podemos llegar en el desarrollo de nuestro sistema de vigilancia. Y entonces iremos comentando herramientas, digamos, más adecuadas o más aplicadas a cada uno de estos tres casos. Esto no quiere decir que las herramientas que veamos sean excluyentes. Vosotros tenéis que imaginar vuestra situación e interpretar de qué forma pensáis que las herramientas que os voy a mostrar y las ideas que os voy a quedar podéis utilizarlas para vuestro propio caso. ¿Vale? Pues vamos a comenzar. Espero no ir demasiado rápido. Lo primero que tenemos aquí, no podríamos pasar por alto, dar una definición que nos ayude a marcar que es esto de la vigilancia o la inteligencia competitiva. Bueno, hay muchas definiciones según los autores, pero bueno, aquí os he seleccionado la definición que se da en la norma que hay sobre inteligencia competitiva, que es la 166.006, que dice que es un proceso ético y sistemático de recolección y análisis de información acerca del ambiente de negocios, competidores, la propia organización y comunicación de su significado e implicaciones destinada a la toma de decisión. Digamos que para simplificar esta definición, digamos que la inteligencia competitiva es una herramienta de gestión que nos permite reducir riesgos, aumentar oportunidades, siendo su objetivo facilitar información oportuna en el momento oportuno a la persona adecuada. Quizá que pueda decir aquí que muchas veces hay cierta confusión entre lo que es vigilancia, lo que es inteligencia o se utiliza indistintamente. También, según los autores que leamos y el país de origen, encontraremos variedad de términos. Habréis oído cosas como inteligencia estratégica, inteligencia de negocio, de mercado, vigilancia estratégica, inteligencia económica. Pues básicamente podemos decir que la diferencia es triva en que lo que es la vigilancia se encargaría de la detección de información de interés de forma lo más automática posible y esta información se le da un tratamiento mínimo. En cambio, la inteligencia abarcaría además, o sea, sería un concepto más amplio donde ya entraría también a formar parte de la participación humana para interpretar y analizar la información encontrada. En lo que concierne a lo que vamos a ir comentando hoy voy a utilizar los términos distintamente porque no da un poco que sea muy relevante para nosotros. A ver, ah, muy bien. Los tipos de vigilancia que se identifican, hay un trabajo de Michael Porter, que es las fuerzas competitivas que dan forma a la estrategia, en el que tradicionalmente hay una vigilancia. Una sería la competitiva, que es aquella que se centra en los potenciales competidores o en los actuales o futuros y las estrategias que estos siguen. Después tendríamos la inteligencia comercial o de mercado, que se centra en los clientes y los proveedores o los mercados a los que nos dirigimos. La tecnológica, que se ocupa de las evoluciones tecnológicas del sector. Un ejemplo bueno sería el tema de seguir patentes. Luego la del entorno, que trata de factores culturales, políticos, legislativos, sociales que nos pueden afectar en nuestra empresa. En los últimos, como sería vigilancia social, vigilancia de proveedores, jurídica y de regulación o vigilancia de la imagen de aplicación. Algunos de estos conceptos los veremos más adelante. Siguiendo con las nociones generales, aquí os he puesto lo que es el ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia es un proceso que se va alimentando continuamente. Empezaría por la parte de planificación y dirección. Entonces, sería esto de aquí. Donde las empresas determinan cuáles son sus líneas estratégicas para el desarrollo de negocio. Entonces, con estas líneas estratégicas, el profesional de la inteligencia lo que tendría que hacer es transformarlas en lo que se llama factores críticos de vigilancia. Estos factores críticos de vigilancia son, digamos, aquellos conceptos sobre los que la empresa está interesada en obtener información. Se establecen unos procedimientos para recopilar esta información de interés en determinadas fuentes y esta información se trata y se procesa. Digamos que estas primeras partes, esto que está así en rosa, sería más lo que llamaríamos vigilancia. Más adelante, esta información se analiza. Si se descubre que esta información es insuficiente, que hay factores que no están bien definidos o que son necesarios añadir unos nuevos, podemos incorporar nuevos factores críticos de vigilancia o redefinirlos y digamos que los incorporamos al sistema. Esta información, como decimos, se analiza y los resultados se difunden. Evidentemente, la discusión de estos resultados es para algo y es para que la empresa tome decisiones y tome acciones. Y la participación de la dirección de la empresa, sin que la empresa tenga en cuenta estas informaciones que en nuestro ciclo de inteligencia estamos recuperando, pues realmente eso no es de nada. Entonces, una vez se toman las decisiones, esto retroalimenta otra vez hacia la planificación de las líneas estratégicas de la empresa. Por lo tanto, sería un proceso, digamos, continuo que se va alimentando constantemente en función de hacia dónde la empresa se vaya dirigiendo. Otra cosa importante son unos preceptos vascos. La vigilancia tiene que cumplir tres días es que sea focalizada. Es decir, tenemos que centrarnos en unos aspectos concretos que nos interesen. No podemos intentar definir un sistema de vigilancia en el que pretendamos localizar toda la información que existe porque esta información sabemos que puede hacernos interesante hoy, pero a lo mejor determinada información en función de hacia dónde se redirige nuestro negocio puede interesarnos mañana. Entonces, es muy difícil intentar abarcar todo lo que pueda aparecer por ahí que nos pueda interés. Por eso, hemos de descartar, intentar abarcarlo todo y hemos de focalizarnos en las temáticas que en concreto son interesantes para la empresa. Otra característica es que sea adaptable. Esto es decir, que según el tipo de organización que seamos, hemos de aplicar unas técnicas u otras. Según el sistema de información, la cantidad de información que necesitemos. Es decir, no hay un patrón único que sirva a todas las empresas. Cada una de su propio modelo. Luego, la tercera característica es que sea sistemática. Porque lo que es la regularidad, la revisión de las informaciones en la localización, seguimiento de estas informaciones, es lo que nos va a permitir una explotación también regular y es lo que va a dar sentido al proceso de vigilancia. Por lo tanto, como hemos dicho antes, lo que es la vigilancia es proporcionar buena información a la persona idónea en el momento adecuado. En la siguiente diapositiva, recientemente a través de Twitter, me llegó esta forma de representar en tabla periódica los elementos, todos los elementos que formaban parte de la inteligencia competitiva. Yo os la he puesto aquí porque me parece una cosa muy chula y que, además, algunos de estos elementos, aunque aquí igual se los veo ya un poco pequeños, no sé si se verán bien, son los que vamos a ir comentando a continuación. Bueno, esto sería lo que es la parte, digamos, más teórica de la clase y ahora vamos a entrar de la arena y ver ejemplos concretos. Primero os voy a contar, porque estoy en Italia, esta es una foto de Florencia. Entonces, este año, el año pasado, en 2011, por motivos personales, pues me vine a vivir a Italia. Entonces, pues todo el trabajo que yo tenía hecho y los conocimientos que tenía sobre inteligencia no los quería perder. Por otra parte, había muchas cosas que por el trabajo diario no me daba tiempo, muchas herramientas que quería probar, cosas que quería conocer y por el mismo trabajo diario no tenía tiempo. Entonces, decidí aplicar estas técnicas que yo conocía de la inteligencia competitiva a mí misma. digamos, montarme un sistema para mí. Pues para, por ejemplo, estar al día fundamentalmente de todo lo que pasa hoy, no desconectar, informarme de oportunidades laborales por aquí. Es decir, estar al día de lo que sucedía en realidad. Entonces, esto es un poco lo que yo he llamado la vigilancia personal. Para la vigilancia personal, esto va a ser el apartado más denso, puesto que las herramientas y servicios de cero que vamos a comentar aquí están aplicados desde esta perspectiva personal y esto tenemos que tener en cuenta. Pero todos ellos pueden tener una aplicación en el mundo de la empresa, sea cual fuere el tamaño de esta. Vamos a empezar con un lector de RCS. Aquí este enlace que os he puesto explica muchísimo mejor, da muchísima más información sobre qué es un RCS y entonces podéis consultarlo para ampliar la información. Un lector de RCS, creo que ya casi todos lo sabéis, pero bueno, se explica también en otras sesiones socialbiblio. Es un lector de RCS, es un indicador de contenidos, es una utilidad que te permite suscribir noticias en páginas que emiten sus contenidos en este formato. Simplemente tenéis que suscribir un canal que encontráis cuando estéis navegando por el web, que encontráis cuando os aparece un icono de este tipo y disponer de un lector de RCS. Lectores hay varios que nos permiten leer este formato que es X en Y. Algunos de estos tienes que instarte un programa en el ordenador, como sería RCS Bandit o Quick Reader. Otros te permiten consulta online, como sería Google Reader, que es este que yo utilizo. Y luego también hay algunos que puedes recibir las actualizaciones de las páginas a través del navegador o el programa del correo electrónico. También existen otros programas de RCS para generar RCS en páginas que no disponen de ellos, que serían programas como Dapper o Yahoo Pikes. Todas estas herramientas que os estoy mencionando aquí, os mencionaré. Hemos preparado un documento con los enlaces, que los tendréis disponibles después junto con el material de la sesión para que podáis acceder a ello, revisar las metas que os interesen y profundizar. Esta pantalla que os he puesto aquí es mi lector y entonces lo que haces, vas navegando por el web o le das al botón o lo añades o entras en el lector del Google Reader y aquí suscribes y añadirías la dirección del RCS. Puedes ordenarte, como veis, tenéis aquí, te puedes generar una carpeta donde organizarte los contenidos y entonces el sistema lo que hace es mostrarte en negrita aquellos contenidos que, digamos, tienes pendientes de revisar. Con lo cual, no has de ir a las páginas web ahí viendo qué noticias van publicando, sino que automáticamente a través del lector de RCS, vas recogiendo todos los contenidos. Las siguientes herramientas que os he preparado, tenemos aquí varios grupos, uno sería el multimedia social, que es donde se recogen servicios como el slideshare, el script, donde se comparten presentaciones. También tendríamos, por ejemplo, el YouTube o el Vimeo, donde se utilizan principalmente materiales audiovisuales. A través de estos sitios también podemos mantenernos, antes de hacer un poco más ligero, a lo mejor ver un vídeo, de los contenidos que nos son de interés. También nos permiten suscribir, por ejemplo, un canal de YouTube de una determinada empresa sobre la que te interesa estar al día. Pues te puedes suscribir y así de esta forma te va avisando cada vez que esta empresa colga un vídeo. Otro grupo serían los marcadores sociales, pues tipo Delicios o Digo, que no solo nos ayudan a organizar enlaces que nos son interesantes y poderlos compartir, sino también podemos hacer seguimiento de enlaces que comparten otras personas que a lo mejor están trabajando en la misma que nosotros y nos interesa también ver qué otras cosas están encontrando. Luego también considero que aunque se pueda considerar un poquito más tradicional o un método más antiguo, siempre tenemos lo que son las newsletters o listas de distribución y que en los casos en que a lo mejor hay informaciones que únicamente se difunden a través de newsletters o que simplemente nos apetece más leerlo así en este formato, que es más cómodo de utilizar, pues que también nos constituye una muy buena fuente de información para mantenerse al día. A este respecto quería comentaros que listas de distribución, pues además de las que solemos conocer dentro de nuestro ámbito bibliotecario, de Archess Forum o IWT, Infodoc, existen muchas otras listas interesantes de ámbito internacional, listas de otros países y que aquí tenéis un enlace también donde se recoge toda una recopilación de listas de distribución hecha por AppSysNet, que hay un montón y pueden ser también muy interesantes. También os he puesto aquí una pequeña cosa que son las alertas de Google, que lo que hace es lanzar determinadas búsquedas en Google sobre el web y entonces Google alert te devuelve los resultados que va incorporando. Como sabemos, Google tiene sus cajas de búsqueda y claro, estas búsquedas siempre son algo limitadas, las búsquedas que puedes hacer. Entonces, a lo mejor el problema es que puedes encontrar excesivo ruido y tengas que filtrar mucho. Pero bueno, es una forma también de poder estar alimentándote continuamente de informaciones que es muy interesante. La próxima herramienta es la que vamos a entrar, que es un monitorizador de páginas web. Este tipo de herramientas son unas de mis favoritas porque me parecen muy útiles y son muy resultantes. Lo que es monitorizador de páginas web es un programa que nos ayuda a controlar páginas que no disponen de otras facilidades de alerta como podrían ser, por ejemplo, los RSS que acabamos de ver o otras vías de sus sistemas. Y lo que hace es que detecta los cambios que se producen en las páginas. Nosotros tenemos una lista de páginas que queremos controlar y entonces el sistema lo que comprueba es desde la última vez que visitaste esta página hasta hoy qué cambios han producido y lo resalta. Aquí os he puesto el ejemplo que es el que yo gasto, es la herramienta Update Scanner. Tengo que agradecer a Raúl Baños que me pasó la información sobre este plugin para Mozilla porque estuve intentando localizar alguna herramienta. Yo antes venía utilizando una que se llama Copernic Tracker y estaba muy contenta con ella pero era de pago aunque tenía muy bajo coste pero tenías también que tener instalado el programa y entrar al programa y ir revisando cuáles eran los cambios. Entonces Raúl me comentó esta herramienta entonces aquí a la vez que lo instalas en Mozilla y a la vez que vas navegando por la web te va informando de si ha habido algún cambio en las páginas que tienes en el listado o no. Entonces, no sé si se ve muy bien pero bueno, tú vas navegando por una página web y dices me interesa, entonces le das con el botón derecho al ratón y te aparece este cuadro y entonces hay un cuadro de diálogo y te dice comprobar actualizaciones de la página. Entonces marca sobre aquí y él te lo incorpora al listado de todas las páginas que tú estás controlando. Vale, entonces como veis aquí hay algunas que aparecen en negrita. Estas que aparecen en negrita son cambios, son páginas que tengo pendientes de revisar. Pues añades la página, la incorpora al listado, tienes una serie de características que le puedes definir o por ejemplo en qué color quieres que te resalte el texto que ha cambiado. Hay algo como un mundial de detección. Por ejemplo, si hay una página que lo que hace es que todos los días cambia la ficha de la página y esa información realmente a ti no te interesa, pues entonces lo que haces es decirle que te esté cuando cambian, por ejemplo, más de 100 palabras dentro de la página. Entonces él te va controlando todos estos cambios. Como veis aquí tenéis un ejemplo, esto amarillo sería lo que me ha detectado en una página en concreto. Vale, un cambio que ha detectado desde la última vez que entró. Yo entro al navegador de Mozilla, me pongo a consultar el correo, a hacer las cosas, el sistema se pone a funcionar y aquí abajo aparece una flechita, la veis, una flechita en azul. Cuando sale en azul quiere decir que tienes cambios que necesitas revisar. Entonces, pues simplemente lo abres y aquí empezaríamos a revisar nuestros cambios. También puedes darle comprobar directamente para que en este momento revise todas las páginas. El único problema que le doy a este tipo de herramientas, que bueno, no es un problema de las herramientas, ¿sí? Es que hay determinadas páginas, como por ejemplo, son las personas que hacen flag, que no detectan los cambios. Es más bien un problema de cómo está diseñada la página más que de la herramienta. Pero bueno, realmente me parecen muy útiles. Además, enseguida ves dónde están los cambios y puedes, de una forma muy rápida, ir viendo todos los cambios que se tienen en las páginas. Vale, vistas estas cosas, ahora vamos a entrar. Me gustaría comentaros algunas cosas sobre LinkedIn. No olvidéis, ¿vale? Que la perspectiva que yo tengo en esta parte de la presentación es la perspectiva mía, ¿vale? De una vigilancia personal. Vosotros tenéis que un poco interpretar hacia dónde querréis dirigir la estrategia, si es una empresa, si es también para vosotros intentar estar al día de cosas. ¿Vale? Entonces, pasamos a LinkedIn. Recientemente leí en el blog Bibliotecarios, donde había un estudio, una muestra de lectores del blog. Entonces decía que el 14% de los encuestados reconocía haber encontrado trabajo a través de redes sociales, dando el 74% del papel protagonista a LinkedIn, el 22,64% a Twitter y el 17% a Facebook. También, recientemente, un artículo que se subió en el IIS, que se llamaba las redes sociales como medio de obtener buenos contactos para encontrar un empleo, donde primero se decía que lo que tenemos que tener claro es cuál es nuestro objetivo para participar en una determinada red. Y si decidimos a meternos, pues ser partícipes de ella para sacarle el máximo de provecho. Personalmente, prefiero usar Facebook para cosas más personales y por eso aquí os voy a hablar más de LinkedIn y Twitter. El LinkedIn, desde la perspectiva que estamos tomando nosotros, nos sirve desde dos aspectos. Uno, para hacernos visibles dentro del mundo de las redes profesionales y otro, para estar también al día de las cosas que suceden en este radio. Desde mi punto de vista, creo que es importante crearte un buen perfil lo más completo posible, incluso en varios idiomas. Ya tenéis un perfil creado, en muchas ocasiones hay algunas secciones que parece que están un poco ocultas. Y, por ejemplo, como enlazar a presentaciones que tengas en el Live Share, subir publicaciones, cursos, actitudes que tengas. Estas secciones se añadían a través de un enlace que ponía añadir secciones. Se aparece editando un perfil bajo la información básica. Y también les puedo sugerir la inclusión de nuevas secciones. Esto, bueno, como el LinkedIn está constantemente mejorando cosas, a lo mejor puede haber cambiado desde que se trae la presentación. Pero, bueno, que tengáis en cuenta que existen muchas opciones para mejorar el perfil que podamos tener creado. Desde la otra perspectiva, que sería cómo sacar información útil, pues, bueno, lo que tenemos es que aprovechar el potencial que tiene el tema de los gritos. Hay grupos sobre cualquier tema que os pueda interesar. Unos grupos son más activos que otros, prometen más que otros. Pero, bueno, no olvidemos que detrás del equipo hay personas que participan más o participan menos. Por otra parte, no todo el mundo es orégano y la selección adecuada en que fuero participamos, pues, puede ayudarnos a evitar mucho ruido. La información que las personas comparten en estos foros pueden sernos muy útiles para compartir experiencias, para resolver problemas o simplemente para estar al día. Personalmente, esta es una de mis principales fuentes de información sobre inteligencia competitiva y distancia y me sirve de un buen filtro para analizar, a lo mejor, determinados contenidos específicos que no son interés. También comentaros que, a nivel internacional, existen otra serie de foros sobre inteligencia competitiva y considero particularmente interesantes aquellos foros que vienen de otros países. Sobre todo los de Estados Unidos, porque tienen siempre una visión, no sé, como mucho más empresarial y un planteamiento diferente a lo que es el tema de la inteligencia. Un poco, no sé, más orientaciones desde un enfoque, digamos, más empresarial, pero que también puede ser interesante. Yo, personalmente, utilizo LinkedIn para gestionar aquellos contactos que me interesan, digamos, a nivel profesional, porque también considero que es importante que selecciones bien qué contactos tienes para no perder el horizonte y empezar a tener contactos que realmente ni tú les aportas nada a ellos ni ellos a ti. Luego, en todo caso, también tienen una pequeña parte, los contactos, una pequeña parte de notas donde puedes incluir información sobre estos contactos para poder estar mejor en la versión de pagos. Sí que existe un módulo que es organizado de perfiles, digamos, que funciona tipo un CRM y eso ya más para gestionar contactos que a lo mejor para empresas, autónomos o freelance, por ejemplo, les puede ser de interés. Bueno, con esto yo creo que os invito a que investiguéis en LinkedIn según vuestros intereses e intentéis sacarle el máximo partido, porque es una herramienta muy útil que está constantemente mejor. En la siguiente transparencia, aquí tenéis un enlace a una publicación que encontré hace poco que se llama Understanding, Leveraging and Maximizing LinkedIn, donde, bueno, pues se explica mejor cómo optimizar el uso de la herramienta y la he puesto aquí porque igual os podría ser interesada. Pasamos ahora a Twitter, que sería la última de las herramientas de este grupo. Este me ha pasado dos, a ver, espera. Ah, ok, vale. Twitter, bueno, pues como sabéis, es un servicio microblogging que bien permite seguir a personas o instituciones en aquellos comentarios, las actividades que realizan. Y para utilizar Twitter, pues podemos, desde la perspectiva de inteligencia, podemos usar dos estrategias. Una sería seguir a usuarios de Twitter en concreto sobre los temas que estemos interesados porque sabemos que trabajan sobre esos temas o rastreando los hashtags de una temática en concreto para así poder llegar a estos usuarios que los utilicen. También tenemos una utilidad de búsqueda, que es la dirección que aparece aquí, que puede ser muy interesante. Sobre Twitter, pues es de reconocer que he empezado a usarla para unos seis meses porque es que no tenía tiempo de ponerme a mirarla. Y la verdad es que cada vez me está resultando más positivo lo que encuentro. Seguro que aquí hay gente que estáis atendiendo la clase que sabe muchísimo más de Twitter que yo. Y yo realmente utilizo más de momento que para emitir mensajes. Pero, bueno, desde luego lo que me parece es que es enormemente fácil empezar a seguir o dejar de seguir a personas en función de si las informaciones que van aportando te son de interés. Bueno, y hasta aquí hemos visto cuáles serían las herramientas para un uso más personal. Ahora, estas herramientas que he seleccionado aquí son para realizar una vigilancia más a nivel de team. Entonces, tenéis que pensar de una forma en que somos un grupo pequeño de personas que van a necesitar de estos sistemas de vigilancia para estar informados. Entonces, tiene que ser una perspectiva más colaborativa. Las herramientas que hemos visto anteriormente, aparte del uso personal, evidentemente, también podrían utilizarse para un uso colectivo. Entonces, tenéis que ver cómo lo acopláis. De hecho, aquí os vuelvo a citar el link-in porque puede ser también una buena fuente de información sobre los competidores. Por ejemplo, ofrecer información sobre los movimientos y contactos de las personas que trabajan en determinadas compañías. Por ejemplo, si podemos seguir una empresa y ver qué ofertas de trabajo ofrecen a través del link-in y, por lo tanto, anticipar un poco los movimientos por donde va la estrategia. También puede ser interesante conocer el background de la gente que trabaja en la empresa, hacernos una idea del perfil de los trabajadores y, por lo tanto, de los intereses de la empresa. Y, de igual modo, también, esta información se puede utilizar para captar recursos humanos de una empresa a la nuestra. Sabéis también que el link-in dispone de una opción específica para el seguimiento concreto de empresas. Entonces, vemos que aquí podemos utilizar esta herramienta para otras cosas diferentes. No nos serían tan interesantes a nivel individual, pero, claramente, a nivel de primer, sí. También están desarrollando el link-in en Fasebeta una aplicación de suscripción de noticias sobre temáticas en concreto. Pero, bueno, tendríamos que tener suerte que justo ofrecien a una temática que fuera justo lo que es de nuestro interés. Pero, bueno, como siempre están haciendo mejor, es que la demostrar ahora. Llegados aquí, os habéis dado cuenta que hemos estado siempre hablando de herramientas gratuitas o herramientas de bajo costo. También os habéis dado cuenta que estas herramientas trabajan por separado. Es decir, tenemos que ir haciendo uso de varias de estas herramientas en función de qué información queremos captar o en qué ciclo de la fase de vigilancia queremos utilizar esta herramienta. Evidentemente, existen empresas que han desarrollado, están trabajando y desarrollan plataformas de vigilancia que integran diferentes componentes de estas herramientas que hemos visto. Y dan alcance a todo o parte del ciclo de vigilancia. Pero, bueno, estas herramientas, entonces, evidentemente, son de pago. Sí que existe una herramienta llamada HomeSat, que es la Plataforma Abierta a Inteligencia Competitiva, que está desarrollada por el CD del País Vasco, que está en abierto y está en constante desarrollo. He entrado a darle un listo, pero no he tenido mucho tiempo de mirarla. Pero, bueno, recomiendo que existe un grupo en LinkedIn que habla sobre esta herramienta, donde los usuarios están compartiendo experiencias. Sobre otras plataformas, pues he mencionado algunas de ellas en el documento este que os comento, que va a estar luego colgado junto con el material. Aquí lo que he hecho ha sido seleccionar una herramienta que nos podría servir como plataforma básica. Y, salvando las distancias, evidentemente, de todas estas plataformas de pago que están, pues, muy trabajadas, el NetWise nos permite generar más apps con información de diferentes páginas. Específicamente, sobre esta herramienta habló el 22 de febrero pasado Elena Martín Rodero, en una sesión, en una sesión socialbiblio, que se llamaba Matchups y Bibliotecas, cómo elaborar guías temáticas con Neubit y White, y entonces ella sí que profundizó más. Yo aquí lo que os voy a enseñar es como un ejemplo que he hecho para que veáis cómo todas estas utilidades que hemos visto al principio pueden incorporarse en este dashboard, en muchas de ellas, algunas utilidades para tener toda la información conjunta. Y, pues, por ejemplo, como estamos en el caso de PyME, que la gente que trabaja en esta PyME pueda acceder a la información desde un único punto. Y nosotros, documentalistas o construcciones de inteligencia, poder recoger en un único punto toda aquella información que puede ser interesante para nuestra empresa. Aquí veis, pues, mira, por ejemplo, que he creado un sitio para socialbiblio, entonces aquí he incorporado, por ejemplo, un widget que lo que hace son recoger enlaces de interés. Y, por ejemplo, podemos incorporarle otro widget donde tengamos cosas pendientes de hacer, un calendario compartido de toda nuestra empresa. Aquí veis que podemos ir creando varias pestañitas. En este caso las he hecho un poco por grupo de informaciones, pero, por ejemplo, las pestañas podrían ser también sobre temáticas diversas, sobre los factores críticos de disfinancia en los que la empresa está interesada, pues, crear pestañas que recojan únicamente información sobre temas específicos. También, por ejemplo, otra utilidad que tiene es aquí lo que haríamos, estos serían los textos de RSS que incorporamos aquí, son noticias. Esto, por ejemplo, pues, sería de un sitio, aquí abajo tenemos una búsqueda lanzada en una base de datos de patentes. Entonces, todos los resultados que nos recupera con estas palabras de búsqueda nos lo van incorporando aquí. Aquí es lo mismo, pero es sobre una base de datos científica como es el Science Direct. Y, entonces, podemos ver los artículos de interés sobre una búsqueda que hemos predefinido, que están apareciendo en estas revistas que recoge Science Direct. Y, también, por ejemplo, pues, tiene un widget para el del ISU, de direcciones de interés. Pues, por ejemplo, el documentalista puede ocuparse de esta lista de direcciones. Pues, colgaríamos aquí todas las direcciones y las podríamos compartir con toda la empresa. Entonces, una cosa también muy chula es que le puedes meter, ¿vale?, desde ISU, que es, sabéis que es donde hay colgadas normalmente revistas, publicaciones. Por ejemplo, haríamos una selección de aquellas revistas que son interesantes para esta pina y en el caso también, claro, que es el INISU. Y, aquí, podemos mantener la colección de revistas y colgar los últimos números. Entonces, pues, los trabajadores de nuestra empresa podrían mantener que publicarlos. Podríamos hacer otro módulo, por ejemplo, aquí no he puesto pantallazo, pero es un módulo de informes. Pues, por ejemplo, si tenemos colgado un sitio en Google Docs, donde podamos, tengamos ahí subidos informes de financiación que realizamos, por el tema de aplicación concreto, evolución, el mercado, lo que sea, podemos compartirlos y tenerlos aquí a disposición de todas las personas de nuestra empresa. Deciros también que esta herramienta en Google tenía una opción que se llama Premium for Teams, que sería, pues, la más adecuada para el uso en la pyme. Pero, bueno, no me voy a entrar aquí. Tiene un módulo de análisis que trata la información que recupera. Permite también etiquetar contenidos, generar alertas. Entonces, lo que estamos viendo es que conocer un poco estas herramientas, decidirnos aprobarlas, echarles imaginación, es lo que, pues, nos va a posibilitar que vayamos creando poco a poco nuestro sistema de digitalización. Otra de las cosas que también podemos utilizar, pues, es simplemente un blog. Mantener un blog, un videoblog interno de la empresa puede sernos muy útil para compartir información internamente. Por ejemplo, pues, tenéis Wordpress, Blogspot, por citar dos ejemplos, pero también puede ser una utilidad. Y luego, me he encontrado hace poco también esta herramienta que se llama Jammer, que es una especie de Twitter, LinkedIn para la empresa, donde solo con direcciones válidas de empresa podéis acceder y nos sirve, pues, para difundir contenidos de forma sencilla entre los colegas. Los empleados pueden crear, por ejemplo, sus perfiles completos con imágenes, el currículum, la experiencia laboral, información de contacto. También permite formar grupos, unirse a grupos, ¿vale?, como sería lo que habíamos visto en LinkedIn. Dispone de una función de mensajería instantánea entre uno o varios compañeros de trabajo. Y luego tiene, por ejemplo, pues, un directorio de la empresa, bases de conocimientos, capacidades para compartir archivos. Crear también comunidades para gente de dentro de la empresa y de fuera. Entonces, por ejemplo, hasta donde yo sé, la Unión Europea, para el conjunto de sus investigadores, estaba haciendo uso ya de esta herramienta para utilizarlo para la difusión de conocimientos y para la colaboración entre los colegas. Y sobre todo esto, también me gustaría deciros que, bueno, no pensemos que todo está en el web, ¿vale? También hemos de considerar otras fuentes de información tradicionales, como sería, pues, leer una revista en papel, que a lo mejor no está online, hablar con personas en una feria, en una conferencia, y que, pues, todo este tipo de informaciones, que son un poco más de carácter informal, tendríamos que pensar cómo se pueden incorporar a nuestro sistema de inteligencia, ¿vale? No todo está en el web y hay también que pensar que puede haber determinadas informaciones que se nos puedan escapar. Tendríamos que pensar cómo se puede esto introducir. Esto es lo que teníamos para la vigilancia de una PyME. Y luego, para una multinacional, bueno, no voy a entrar en herramientas que hay por ahí donde se da soporte a este tipo, porque, claro, imaginaros una multinacional que tiene miles de empleados repartidos por todo el mundo, pues, claro, necesitan un soporte mayor. Las herramientas, claro, que ya han tratado por más de la financiación, pero ya a un nivel muy elevado y de un coste muy alto. Entonces, simplemente aquí os he puesto un par de utilidades, ¿vale? Que pienso que pueden ser más útiles para el caso de una multinacional que para una pequeña empresa. Por eso es para ti. Pero, bueno, ya os digo que estas herramientas tenéis que acoplarlas a vuestro propio caso. Una de ellas sería, pues, una herramienta para la reputación digital. Reputación digital es la imagen que se tiene una persona, una empresa, una marca en Internet. Y, básicamente, como comentó Julián Martínez hace unos meses, en la presentación que hizo sobre Community Manager, aquí en Superbibrio, el 84% de los usuarios utiliza Internet como método para localizar información. Un comentario negativo pesa 10 veces más que uno positivo. Por eso es fundamental estar informado de lo que se dice de nuestra empresa. En el caso de una multinacional, podéis imaginar que el radio de negocio se emplea muchísimo y puede ser muy complicado motorizar esta serie de cuestiones. Por lo que hay empresas que cada vez se están dedicando más a dar este servicio específico de vigilancia a las empresas y, como hemos visto al principio, se está empezando incluso a considerar como un tipo concreto de vigilancia. En el libro que ha publicado en la colección Wokepi, Javier Leiva, sobre este tema de reputación digital, se le dedica un apartado especial a la monitorización de la reputación de la gente. Aquí, la herramienta que he seleccionado para que veamos es Social Mention. Y, bueno, aquí lo que he hecho es una herramienta que tiene bastante buena venta porque simplemente es un término de búsqueda, se lo aprueba con SocialBibrio. Aquí en la cajita de búsqueda. Y, entonces, lo que hace el servicio es un seguimiento de lo que las personas están diciendo acerca del término a través de blogs y medios sociales. ¿Veis que tiene aquí una serie de atributos? Vale, entonces, lo que llama Trend, que sería esto, calcula las menciones en las últimas 24 horas dividido por el total de menciones posibles. Esto indica la probabilidad de que los términos de búsqueda se estén discutiendo. El Sentiment, este de aquí, determina la relación de positivo y negativo en las funciones. Esto realmente no se me veía como lo que hago. Passion, aquí, es el porcentaje que indica la probabilidad de la gente que seguirá hablando sobre este término de búsqueda SocialBibrio en este caso. Y, luego, Rich, es la medida de influencia, es decir, dividiendo el número de autores únicos que hablan sobre SocialBibrio por el total de menciones que se hacen. También tiene un apartado donde dice las keywords, con qué otros keywords se relacionan a este término, quiénes son las personas que más los utilizan, se localiza, esto está en la parte de abajo, no se ve, se localiza hashtag asociados, entonces, por ejemplo, aquí nos permite suscribir un RSS sobre este, sobre este, sobre nuestro término de búsqueda y, ojalá, darnos también alertas. Y, entonces, pues, te permite estar informado de lo que se va diciendo sobre ti por ahí en el video. Por último, esta es ya la última, lo que vamos a ver, así, muy básicamente, aquí os he puesto un pantallazo que ofrece directamente Google Analytics, creo que para una empresa tipo multinacional, aunque, bueno, esto también lo puede utilizar cualquier empresa, pero es muy interesante conocer, tener información sobre los accesos a nuestro sitio web, el tráfico, los visitantes, de dónde provienen, y esto nos puede ser muy interesante para cuestionarnos cosas durante nuestro sitio de negocio. Los usuarios acceden a través de un panel de control, aquí es un post-compos, una muestra que tiene Google, y proporciona una visión general sobre las estadísticas, a través de tablas y gráficos, ¿vale?, pues, de dónde provienen, por ejemplo, los accesos de qué países, pues, monitorizar tendencias en un periodo de término de tiempo, se pueden generar informes y muchas cosas más. Como todo lo de Google, pues, es muy fácil de usar, muy sencillo en la presentación, entonces, lo hace, pues, siempre muy intuitivo y no abrimo al usuario con cantidad de información, sino que vas teniendo una idea de lo que, de lo que, los accesos que tiene tu sitio web. Hay un artículo que está en un profesional de información, que también os recomiendo, porque explica las principales utilidades y características de Google Analytics, que se llama Google Analytics, bueno, bonito y gratis, es de Jorge Rodríguez Uribe. Bueno, si queréis profundizar un poquito más en esta herramienta, podéis hacerlo a través de este artículo. Y, bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya parecido interesante lo que hemos planteado en la sesión de hoy, la forma de enfocarla hace que para algunos quizá haya quedado un poco corta en contenidos, para otros igual, algo mejor, pero, claro, una sesión tan abierta como esta, pues, es un poco difícil orientarla. Quería dar las gracias a María y a Paula por la iniciativa. Espero que te digan mucho más que seguro que tienen cola ya para organizar otras sesiones. Y, bueno, aquí os dejo los detalles del LinkedIn. Estoy a evitar que me contactéis. Y, bueno, como ya sabéis, la presentación estará colgada y también el documento con los enlaces de interés, que digo que son algunos, hay muchísimos más, que cada vez van apareciendo más continuamente. Y esperemos que los enlaces llegan activos, pues, porque varía constantemente. Además, gracias a vos. Muchas gracias, Estefanía. No, la verdad que ha sido muy interesante porque yo creo que la mayor parte de los que estábamos aquí no sabíamos mucho sobre este tema y, además, no habíamos pensado que lo que muchos ya hacemos a nivel personal, utilizamos este tipo de herramientas, pues, es biflancia tecnológica, ¿no? La verdad que no han habido muchas preguntas por echar y las que han habido, las han ido resolviendo entre algunos compañeros. No sé si ahora la gente quiere aprovechar para hacer alguna pregunta, pues, la miraremos. Creo que la única cosa que ha quedado así un poco en el aire, que preguntaban, era sobre los RSS. Preguntaban si en el caso de que una web no tenga el botón de RSS, si se puede crear. Sí, hay algunas herramientas que te permiten generar una RSS de sitios que no les tengo. Que son las, que os he dicho que es Yahoo Pikes, que sí que la encuentro un poco más complicada. Y luego hay otra que se llama Dapper, que permite generar RSS de esto, de páginas que no lo tiene, incluso de búsquedas. Puedes, por ejemplo, entrar a una base de datos, entre cuando la base de datos te permita, y lanzar una búsqueda en concreto con términos de búsqueda, en concreto, o sea, con palabras, y generar todo el RSS para podértelo suscribir. Estas dos herramientas que digo son gratuitas. Entonces, es aprender un poco a manejarlas. Pero si no disponen de RSS, sí que existen herramientas que te ayudan a manejarlas. Ahora están comentando cosas por aquí, por el chat. Por ejemplo, Iber nos está diciendo si podrías comentar algo de la nueva versión de la norma 1.6.6.3.6. Sí, pues, a ver, en el centro donde yo trabajaba, en España, en 2008 creo que fue, nos certificamos por la primera norma que caía. Estaba más orientada a vigilancia. En la versión del 2011 lo que hicieron fue ampliar más el contenido de la norma e incluir el término de inteligencia cognitiva. Entonces, realmente, como ya no estoy ahí trabajando, pues, he desconectado un poco el tema de la norma. Pero, bueno, lo que yo creo, desde mi opinión, lo que te sirve la norma, básicamente, aparte de para poder, digamos, hacer unos servicios, digamos, poniendo algo detrás, que te den apoyo, en que tú haces las cosas de vigilancia y inteligencia correctamente, si ves las cosas tal y como se deben de hacer, pues, te ayuda mucho a mejorar los procesos, los procesos internos que tú vas haciendo el día a día, porque te obliga muchas veces, aunque intentemos seguir todos los pasos sistemáticos y metódicos a la hora de revisar los sitios web, de ir mirando, de mantener, actualizar las informaciones, pues, tener el respaldo siempre de que tienes que estar sujeto a una normativa, te ayuda mucho a procedimentar todo el trabajo que haces diariamente. Y, por supuesto, la mejora continua es lo que ayuda mucho a estar siempre intentando mejorar el sistema. Técnicamente, sobre la norma, las diferencias que puede haber entre la primera, que era el 2006, a esta del 2011, pues, ahora realmente no me acuerdo. Pero, bueno, si ponéis luego la pregunta, tengo por ahí alguna, creo que alguna presentación o alguna cosa donde sí que recogía las diferencias entre una y otra. Lo podemos comentar. También decían por aquí si podrías pasarnos los enlaces de las herramientas para crear el RSS. Y no lo hemos dicho, pero Estefanía nos ha pasado un documento con enlaces que mañana colgaremos en la página web. No sé si entre esos enlaces estaban también estas herramientas de crear el RSS. Pero, bueno, si lo están, lo podemos añadir. Bueno, sí, no, si no están... Bueno, mañana colgaremos este documento en la web. Sí, lo miramos y si no están, pues modificó el documento y lo colgamos. Unes dos. Yo creo que sí que están, lo miraremos. Sí, mañana lo colgaremos. Sí, mañana lo colgaremos. Yahoo Pikes es una que desarrolla... Sí, que tiene Yahoo. Está ahí. Ahora se la van diciendo aquí y... Ahora se la van diciendo, Iber, ¿cómo consideras que se deben medir los impactos? Sí, los impactos de la vigilancia en una multinacional. En una empresa, uff, es muy difícil medir el impacto. El impacto se puede medir si aplicas estas técnicas y la dirección tiene en cuenta los informes y las informaciones que le transmites para reorientar el negocio. ¿Cómo medir concretamente? Sí que, por ejemplo, en la norma se establecen una serie, digamos, de indicadores. Pero, bueno, todos estos temas de gestión, medir el impacto, el retorno de la inversión que haces, es siempre difícil. Luego, Marta nos está preguntando si SocialMation sirve para la ejecutación de empresas o también para personas. Sí, tú metes el término de búsqueda. Tú metes simplemente el término de búsqueda. No te... No tienes que poner una empresa o es el término de búsqueda que tú quieras. Por lo tanto, para personas también, lo que no sé es qué resultados puede haber. La verdad es que no he probado. Probaré mañana con un nombre a ver. ¿Qué entusiascú entiendo? Me parece que sí que se puede. Sí, es simplemente un término de búsqueda. Yo creo que lo he probado. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Aplicaciones relacionadas con patentes. ¿Qué nos puedes decir sobre las mejores prácticas para diseñar la información recuperada? Informe, papel, página web. A ver, aquí son dos preguntas. Aplicaciones relacionadas con patentes. La información de patentes es gratuita. O sea, existen las bases de datos de patentes que son accesibles. Tienes, por ejemplo, la de la Oficina Española de Patentes y Marcas. A través de la página puedes acceder a Base Datos Española, a SpaceNet, que sería la europea. Y luego también tienes mundial. El tema de las patentes siempre es que, claro, las búsquedas que tú realizas sobre estas bases de datos pues al ser, digamos, tienen dos versiones, ¿no? La que ponen gratuita, donde las opciones de búsqueda no son tan buenas. Y luego tienes también bases de datos de pago. Es como todo, bases de datos de pago están mejoradas. Puedes buscar la información por más campos, a lo mejor realizan resúmenes personas. Entonces, claro, aumentar las posibilidades de que tu búsqueda sea mejor. Esto, por una parte, pero bueno, que son accesibles. Y luego, sobre las mejores prácticas para la inseminación de la información, pues yo creo que lo tiene. Depende quién sea tu público objetivo. Es decir, si tú vas a la dirección, pues a lo mejor resulta que la dirección de tu empresa lo que le interesa más es tener cuatro diapositivas donde le hagas un resumen de las principales tendencias que tú ves que tiene determinado tema en el que tu empresa está interesada en participar. O a lo mejor hay otras que llegas con esas cuatro diapositivas y dices, bueno, yo tengo todo este dinero que estoy invirtiendo aquí para estas cuatro diapositivas y prefiero un informe de otro tipo. Esto, por ejemplo, para la dirección. Si, por ejemplo, tú lo que quieres es alimentar a los departamentos de tu empresa, la mejor forma es a través de un internet, ir subiendo contenido sobre temáticas en concreto. Entonces, depende mucho. Por ejemplo, aquí veo también un boletín electrónico. Entonces, es que eso depende de... Hay gente que prefiere tenerle un papel en la mesa. Un boletín mensual en papel en la mesa que se pueda ojear. Entonces, yo creo que los productos de información que se tienen que generar va a ser un poco en función de lo que te está demandando el usuario. Porque tú lo que realmente quieres es que lo utilicen, que hagan uso del trabajo que te estás haciendo. También estaban preguntando si tuvieras que elegir una herramienta esencial para el día a día. ¿Cuál elegirías? Esencial para el día a día. Para estar actualizado así a nivel personal, digamos, ¿no? La verdad es que es una combinación. A mí, como os he dicho, el updated scanner me gusta mucho. Pero últimamente está ganando, que os llamo, la utilización de páginas web. Pero últimamente Twitter y LinkedIn también van ganando terreno. Pero bueno, ya os he dicho que hay veces, por ejemplo, cuando el updated scanner o monitor estás de páginas web, tú le indicas qué páginas web quieres seguir. Entonces, a lo mejor, si después de estar mirando tres o cuatro veces, que la información que te están cargando es interesante, la borras también, ¿no? Y muchas veces, en meterte en grupos de LinkedIn, pues vas a recibir un email de grupo y según la gente lo que vaya aportando, pues te puede ser más útil o no. Y Twitter lo mismo, puedes suscribirte a lo que cite a una persona y te puede ser pura de información. Entonces, es un poco, yo creo, que una combinación de varias herramientas. Si lo tienes un poco sistematizado, entrar por la mañana a mirar el correo, mirar los sitios que tienes en RCS y estar actualizado un poco continuamente, tampoco te supone demasiado tiempo. Siempre y cuando sea una tarea un poco diaria, porque, claro, si usted acumula y vos llegas un día y entras a revisar el RCS y tienes cuatrocientos cosas por revisar, pues claro, entonces, es demasiado. Entonces, yo creo que lo importante es estar un poco siguiéndolo diariamente. Aquí Salvador nos decía que si podrías hablar un poco más de lo del boletín electrónico. Si, por ejemplo, podría utilizar el boletín electrónico como una herramienta con sus usuarios para crear una comunidad. Usuarios con un boletín electrónico. Pasar algunas herramientas, por ejemplo, algunos vectores de RCS, incluso tú le puedes marcar las noticias interesantes y generar un boletín con aquellas que tú has seleccionado. Por ejemplo, puedes crear un boletín electrónico pues simplemente dándole un tratamiento a la información, teniéndole alguna base de datos donde vayas incorporando las noticias o las cosas interesantes y periódicamente irlo lanzando. A veces, pues todo lo que este mes encontrar interesante es sobre sistemática de montación de un boletín por ejemplo de forma de email. Entonces, muchas veces cuando no disponemos de una herramienta de pago, o sea, una herramienta que ya esto te lo haga automáticamente, más automáticamente, como serían las plataformas que hemos dicho que son de pago, pues te tienes que ir buscando la vida para poder ofrecer este servicio de difusión. Preguntaban en promedio cuánto puede demorarse la implementación de la norma en una empresa de 250 empleados. Uy, no... Todo depende en qué punto estés. Por ejemplo, en el centro donde yo trabajaba éramos 150 personas, pero el centro de documentación, sin ponerle ese nombre de vigilancia tecnológica, llevaba realizando esto durante mucho tiempo. Entonces, teníamos ya las cosas más o menos, nos faltó, digamos, darle una forma y procedimentar todo lo que estábamos haciendo. Pero al tener ya, digamos, un sistema creado como centro de documentación, ya teníamos mucho avanzado. Entonces, claro, depende si partes de cero o ya tienes cosas hechas. Entonces, tampoco te sabría decir en concreto lo que puedes suponer. Está claro que es un proceso... Si no tienes nada, pues complejo. Porque tienes que poner también a funcionar a toda la empresa y tienes que vender la utilidad de esto para la empresa. Sabemos que cada vez más, como todo el mundo, tenemos acceso a Internet, a buscar cosas. A veces el problema es que se crean nichos de información y cada departamento de la empresa se maneja sus cosas y no quieren que los demás... Entonces, también hay que sacar... Hay que involucrar a toda la empresa y darle un poco una cultura y hacerles entender por qué es interesante, ¿no?, que compartan todos esta información y que todo esto se lo anuncie desde un punto para dar servicio a todos. Entonces, claro, por eso te digo que depende de desde dónde partas que puede ser más complicado o más fácil. También estaban hablando de la otra herramienta parecida a LinkedIn, SYNC. Si lo conocías, ¿qué opinas? ¿SYNC? No, no lo conozco. Es similar a LinkedIn, pero yo creo que ahora mismo no tiene tantos usuarios. Sí, o a lo mejor está más separado. No sé cómo está ahora, pero hace un tiempo tenía ciertas... Sí. El problema es que hay algunas utilidades que empezaron a ser de pago y entonces la gente se cambió. Ya, ya, no lo conozco. Se cambió de plataforma y se fueron a LinkedIn. Bueno, yo creo que básicamente hemos contestado a todas las preguntas que la gente ha ido planteando. Si os surge alguna más, pues bueno, sabéis que tenéis el blog, podéis consultarnos por Facebook, por Twitter y trataremos de ir respondiendo. Pues bueno, Estefanía, muchas gracias por tu colaboración, por haber estado con nosotros esta noche desde Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!